Las mujeres toditas tan en carama porque yo tengo una cosita na' más Las mujeres toditas tan en carama porque yo tengo una cosita na' más Una cosita, muévelo, muévelo, cosita, muévelo, muévelo, cosita, muévelo, muévelo, cosita, muévelo Una cosita, muévelo, cosita, muévelo, cosita, muévelo Muévelo Kilonean y de mi no se quieren bajar Tengo yo la babilla a nadie le va llegando Con una perra, siempre a trilla Si frenaste pa'l coro, tu la vas a matar Tu namás hablababa y nunca se nayó Enrolo la verde y me meto pa' allá Esto se va a pegar como un juego deilling Esto se va a pegar como un juego de heartbreaking Las mujeres toditas están en caramba, porque yo tengo una cosita na' más Una cosita, muévelo, muévelo A la vieja lo baili tan de pastilla Me adoye de esta vaina sin yo decir a él Que no aguante esto, que venga mamá Esto lo oye hasta tu paz En PR los cueros no quieren soltar En Dominicana yo soy tu papá Dale, chuqui, prende la mata Dale, chuqui, prende la mata Con la cosita cualquiera se arrebata Enrolo con ella en una hamaca Le tiro a David pa' que me baje la... Las mujeres toditas están en carama Porque yo tengo una cosita na' más Las mujeres toditas están en carama Porque yo tengo una cosita na' más Las mujeres toditas están en carama Porque yo tengo una cosita na' más Las mujeres toditas están en carama Porque yo tengo una cosita na' más Una cosita na' más Muevelo, muévelo, cosita na' más Muevelo, muévelo, cosita na' más David la tinta produciendo El menor que la prende y no de China Llévate de mí La Cienega City represent El Kraken La Free Ana Luisa La negra que me pone en flow Llévate de mí Randall Peña mijo Paco Record la compañía María la suegra más bacana No hay que decir más na' El Tremendo en la casa Indiana Mi cuñata fría Ya no se le da pa' yo La gente pa' los El Bellaco la prende Guaricano City represent 26 de enero Eliquidado con el sonido Randy Piscini El patrón que me representa Mi segundo papá Chacho en la casa Timo con los patrones Y tata Que no se olvida del café Más que tal ¡Cucá! Más que tal Se volvió Y te volvió Y te volvió Y te volvió